Buenos días, bienvenidos a la entrega del premio Allianz Ego Confidence in Fashion, el reconocimiento creado por Allianz para impulsar la proyección y visión empresarial de los diseñadores del showroom Allianz Ego. En esta séptima edición, el certamen otorgará una dotación económica al ganador para desarrollar una colección con la que desfilará en la próxima edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Además, contará con el asesoramiento profesional para potenciar su marca de UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología. El jurado de esta séptima edición ha estado formado por Jorge Redondo, fundador y director creativo de Redondo Brand, Ana Rodríguez, directora de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Andresa Berasturi, comisario de Allianz Ego, y Maruca García Paredes, directora del área de moda de UDIT. Pedimos que nos acompañen en pasarela a Jorge Redondo, Ana Rodríguez, Andresa Berasturi y Olivia Loeve, directora de Relaciones Institucionales de Allianz. Os recordamos que podéis compartir vuestra experiencia con los hashtags Allianz Ego24 y MPFW Madrid. Muchas gracias. Muy buenos días desde Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, IFEMA Madrid. Queremos daros la bienvenida y agradeceros, bueno, agradecer que estéis aquí hoy en esta nueva edición de Allianz Ego. Esta pasarela es un escaparate al diseño emergente nacional, que Vicentas Edición nos permite realmente poder dar voz a las firmas llamadas a ser el futuro de la moda española. También agradecer a Allianz por continuar con nosotros en esta andadura, en esta colaboración, para que todos estos jóvenes diseñadores puedan afrontar su futuro con una visión más facilitada de vuestra mano. Bueno, en breve conoceremos al ganador del premio de esta edición y para ello también quiero presentaros a las personas que me acompañan, que son Olivia Loeve, directora de Relaciones Institucionales de Allianz, Jorge Redondo, fundador y director creativo de Redondo Brand y Andresa Berasturi, comisario de estos premios. Sin más, bueno, desearle a todos nuestros diseñadores la mejor de las suertes y te doy la palabra a Olivia. Muchas gracias, Ana, y buenos días a todos y a todas. La plataforma Allianz Ego es parte de nuestro compromiso con el talento emergente, que cada año nos sorprende con sus propuestas diversas, inclusivas y muy sostenibles. Dentro de unos momentos entregaremos el premio Allianz Ego Confidence in Fashion y este premio realmente reconoce no solo la gran creatividad del premiado, sino también su potencial empresarial. El afortunado o la afortunada podrá desfilar en la próxima edición con su propia colección y además recibirá por parte de Allianz apoyo empresarial para desarrollar más su modelo de negocio. Antes de desvelar el nombre del ganador o la ganadora, me gustaría realmente agradecer y reconocer el desempeño, la pasión, la dedicación y la ilusión de los 15 participantes. 15 firmas que han estado exponiendo estos días en nuestra área de creación Allianz. Todas sus creaciones, os invito, si no las habéis visto, a que os acerquéis. Y sin más, paso la palabra a Jorge Redondo, que además ha sido parte del jurado. Jorge. Hola a todos, gracias Olivia. El premio Allianz Ego Confidence in Fashion me ha hecho reflexionar sobre el enorme esfuerzo que conlleva levantar tu propia firma. Es por ello que me resulta muy inspirador ver el gran trabajo y la fuerza que emanan estos 15 diseñadores. Son una fuente inagotable de talento, creatividad, por eso de corazón les deseo el mayor de los éxitos. Perseguir un sueño muchas veces conlleva el emprendimiento, algo que requiere un profundo esfuerzo, pero también un conocimiento profundo. Este certamen no solo celebra el talento, sino que también otorga al ganador con algo fundamental, la formación y el asesoramiento para que ellos puedan desarrollar su visión empresarial. Por eso, al futuro ganador o ganadora, le digo que este es un desafío impresionante, pero también una gran oportunidad. A quienes nos acompañáis hoy, os invito a que exploréis y os enamoréis de las creaciones de estos 15 diseñadores. Por eso, al terminar el desfile, os animo a pasaros por el Sourum Allianz Ego para conocer sus propuestas, también a ellos, y que podáis probaros y también adquirir sus prendas. Es, sin duda, un reflejo del inmenso talento de la moda hecha en nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Hice la palabra Andrés Abrasturi, el comisario de la plataforma Allianz Ego, para conocer al nuevo ganador. Gracias, Jorge. Antes de conocer al nuevo ganador, dejadme que veamos un vídeo de lo que ha supuesto Allianz Ego para muchos de los diseñadores que han participado a lo largo de estos años. Andrés Abrasturi, el comisario de la plataforma Allianz Ego para mí significa oportunidad, un sueño, innovación, absolutamente necesario, importante, crecimiento, darme a conocer, oportunidad, 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 talento, significa proyección, dar oportunidad a esos jóvenes talentos, me parece una ayuda súper bonita, puestas de mucho valor, es diversidad, aumentar la visibilidad de las personas con discapacidad en la moda. Allianz Ego es un escaparate, crecimiento, evolución, disciplina, viajar, la personalidad, creativa, muy, muy, muy importante, una oportunidad, personalidad, olor, oportunidad, es un espacio necesario para el talento emergente, pasión, maravillosa, talento, creatividad, futuro, sostenibilidad, experiencia, mucho esfuerzo, reconocimiento a nivel nacional, una forma de cambiar el mundo, descubrir, visibilizar y potenciar más resilientes, creatividad y estilo también para nuestros compañeros penduros. Y la firma ganadora de la séptima edición del premio Allianz Ego Confidence in Fashion es... es... Alineo Estudio. 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 ¡Gracias! Dios mío, o sea, gracias. Esto es increíble y serio. Hacemos una foto, un momento, y arrancamos. Bienvenidos. Ahora sí arrancamos la jornada de Ego, de Allianz Ego, con el desfile de Mal Studio Custom Project, que fue el ganador del año pasado. Gracias y bienvenidos a todos.